...propio y ahora están trabajando por una campaña muy muy importante. Estamos aquí con Ana Jaramillo, Charo Molina, Chachi Milazo y Daniel Fernández. ¿Cómo le va chicos? Bienvenidos. Bueno, cuéntenme de qué se trata esta campaña. Bueno, esta campaña surge a partir de la obtención del galpón, básicamente para equiparnos. Estamos necesitando todo tipo de cosas, básicamente, mobiliario en su mayoría, mesas, sillas, escritorios, estantes, también algunos artículos más específicos, como por ejemplo una nafe, una garrafa. Ya logramos la donación de una computadora a través del programa RETO de la Facultad de Ciencias Exactas. Claro, más que nada para que ustedes tengan un espacio donde trabajar, ¿no? Vamos un poquito más lento, vamos. Muebles, sillas. Mesa, escritorio, canafe, garrafas si es lo posible, pava eléctrica también, pizarra, muy importante para organizar nuestro trabajo, bolsones del tipo de construcción, de los 90 por 90 por 90, de los comunes. Ah, donde se lleva la arena, digamos. Exactamente. Usados, no importa, que aunque sean un poco deteriorados también nos sirven. Y también estamos necesitando juguetes para los espacios de cuidado que vamos a tener dentro del galpón. ¿Y se me escapa algo más de la campaña? No, ahí lo que él hace, un poco lo que sucede es que el galpón no es solo un galpón, digamos, como entero, sino que tiene otros dos espacios. Entonces esos espacios también los vamos a aprovechar y utilizar. Claro. Porque contemos que mientras van a trabajar va a haber un espacio para los hijos de ustedes que puedan estar ahí. Sí, y que no va a ser solo para los que estén trabajando, digamos, dentro del galpón, del espacio, sino que también pueda ser un espacio, o sea, lo estamos proyectando, organizando, porque alguien que esté capacitado en el cuidado de niños tiene que estar presente, como que implica poner el lugar en condiciones para que estén los niños y las niñas. Que recordemos dónde queda el lugar. Yrigoyen. En 178. En 178. Entre Lascera y Montevideo. Bien. Y, bueno, también para que no se puedan también estar ahí los hijos de los que andan haciendo los recorridos en la calle también. Claro. Porque es como para todo el cartonero. En horario escolar están en la escuela, pero después tienen que estar en algún lugar y está bueno equipar a... Que estén cerca, digo, todos juntos y no en la casa solitos a lo mejor, o al cuidado de otro hermano, eso es importante. Sí, sí. Algo que me olvidaba, artículos de limpieza, pintura, calera y artículos de oficina también para la parte de la casa. No, porque hay que armarlo. Hay que armarlo. Está vacío, básicamente. Está lindo, pero igual hay que armar. Está lindo. ¿Cuántos metros más o menos tiene? 300 metros cuadrados. Ah, grandiosos. Salones, ¿no? Sí. Muy lindos. Qué lindo. Bueno, y ahí cada uno va llevando lo que va juntando. Recordemos, ¿qué es lo que juntan? Ya está... Nosotros juntamos metales, juntamos como ropa, juntamos chatarras, juntos chicos. Tenemos un grupo muy lindo, pero ahora surgió esto que no nos dejan entrar. Vamos a contar que, bueno, dentro de este trabajo que van realizando, algunos van realizando por las calles, otros por los comercios, como que ya tienen sus zonas, y ustedes trabajaban dónde? En el predio del basural. En el predio de ahí en el basural. Sí. Predio que es privado. Es privado. Hay una aclaración del predio, es municipal. Municipal. Y está concesionado a UCCOM, que es mayoritariamente pública. ¿Ustedes hace cuánto que están allí? Yo cinco años. Yo hace siete. Siete años. Siete años. ¿Van ahí y qué hacen? Juntamos aluminio, cobre, bronzer, ropa. Cosas que nos pueden llegar a servir. Que nos pueden servir a nosotros. Que tienen la gente y nos sirven a nosotros. Nos sirven a nosotros. Juntamos ya todo. Claro. ¿Y cuántas horas estaban ahí? Bueno, yo trabajaba en turno de noche, trabajaba de las once de la noche hasta las dos o las tres de la mañana. ¿En el basural? Sí. ¿Y ahora se... ¿Hay luz? No, hay un reflector, pero bueno, uno se tiene que llevar las linternas. Con frío, con calor. Con lluvia, viento, temporales. Uno va igual, porque es lo único que tiene para sobrevivir. Después eso que juntan... Lo vendemos. Lo vendemos. Y con eso mantienen su... Sí, sí, sí. Y hace tres años atrás se empezó a entrar de día. Teníamos un horario de las doce hasta las dos de la tarde. Y después estábamos de las cinco hasta... Hasta la hora que queramos. Hasta la hora que nosotros queramos. Pero bueno, ahora al ir tanta gente... Porque ahora hay más gente va ahora. Mucha cantidad de gente. 60 gente. Entonces... Por día. Por día. Entonces como que se desbordó... De mañana eran 15 o 30. Bueno, el lunes pasaron 31 horas. Gente. Después eran 20 y pico gente de la casa. Y ya el... Bueno, Luciano nos dejó entrar a nadie. Ya no nos quieren dejar entrar. Nosotros queremos trabajar en limpio. Queremos que nos dejen entrar a un horario a las cinco de la tarde. Sí, y nada de estar cortando la alambre. Queremos que nos dejen... O que nos hagan una entrada para poder entrar a nosotros. Y no estar rompiendo ningún alambre. Nada. Porque nosotros sabemos que el problema viene por ahí también. Porque el dueño de ahí no quiere que le rompamos la alambra. Pero si ellos no nos dejan entrar por el previo de adelante... Lo que pasa es que es el sustento que ustedes tienen. Sí, 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 sí. Para... Para saber vivir, sí, 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 la familia. Para vivir. ¿Vos con quién vivís? No, vivo sola, pero tengo a mis nietos. Pero tú tenés que mantener. Sí, mantener. Tengo a mis nietos. Yo tengo dos nenes. Tengo 10 en realidad. ¿Y es hijo? Pero tengo dos a cargo y... Tengo ocho. Tengo los otros, los míos son todos grandes. También trabajan de ahí mis otros hijos mayores. Sí, con eso. Sí. ¿Y qué te ha dejado todos estos años de trabajar ahí, digo, con frío, con lluvia? ¿Se protegen, tienen cuidado? Sí, sí. Sí, sí, sí. Nosotros no hubo ningún problema que hubiéramos jamás. Yo nunca tuve un problema. No, no. Yo me agarré alguna gripe y nada. No, no. Como todos. Sí, como todos. Lo normal. Sí, sí. Pero no por estar en contacto con cosas contaminadas. No, no, no. No. ¿Y a mí me gusta este trabajo? A mí sí, a mí me encanta. Sí, a mí me encanta. A mí me encanta. Y cuando abrís, no sé, una bolsa y encontrás algo... He encontrado anillos de oro, he encontrado plata. ¿En serio? He encontrado cosas lindas, adorno para la casa, ollas, cosas lindas que necesitamos. Sí. Y yo junto ropa lavo y a la gente le doy que las necesitas, se las doy. O a veces se las vengo. Claro. Un poquito para sacar un mango para... ¿Y que hay bolsas con ropa tiradas? Y lleva la gente. Sí. Lleva la gente. Muchas cosas lindas. Sí, igual muebles. Muebles, de todo. Yo me equipé la casa. ¿Te armaste tu casa con todo lo que...? Para dormir, esas sillas. Cosas muy lindas. Lava ropa, secar ropa. Y ahora están con esta problemática... Y ahora estamos con este problema que, bueno, que ayer tuvimos todo el día allá, no nos dejan entrar y, bueno, anoche mis hijos se quedaron también, muchos chicos se quedaron allá, están haciendo los guantes para que nos dejen entrar. Claro. Y hoy tienen una reunión, ¿verdad? Sí, hoy tenemos una reunión. Nosotros, en realidad, a muchos de los compañeros y compañeras, o sea, veníamos trabajando de antes, y ya no están promotores ambientales, también... Sí, yo trabajo en la parte de los cartoneros, pero estoy en Ecoso Ambiental. Y nosotros no estábamos como hablando de esto tan públicamente, porque, digo, el espacio para hacerlo lo teníamos, porque sabemos que es una problemática, digamos, es grave, digamos, pero también entendíamos que hablar esto, como que es algo que mucha gente sabe, pero tampoco se expone, digamos, tanto. Y nos parecía que, bueno, que era una decisión de los que estaban ahí exponerlo o no, porque también corría en riesgo el ingreso. Bueno, el ingreso ahora sí se cortó, o sea, lo que no queríamos que pase, pasó. Y ahí los mismos que van decidieron tomar la medida de, bueno, quedarse ahí hasta que les abren el acceso y hacerlo público. Y ahí un poco como, bueno, en la asamblea que tuvimos ayer, estuvimos charlando y llegamos a la conclusión de que, bueno, ya que se va a hacer público, tratemos de que no solo sea el acceso, sino empezar a problematizar en qué condiciones están todas esas 50 familias haciendo ese trabajo. Porque si bien, como decían, capaz que no tienen una enfermedad directa ahora o lo que sea, sí están muy expuestos, digamos. Claro, es una situación muy vulnerable. Sí, sí. Estás expuesto. Sí, lloviendo con las heladas va muy bueno. Sí. Claro. Sí, sí. Y además cosas que también si uno lo mira desde el otro lado, digo, están haciendo un trabajo que alguien también debería hacer, que es no tirar al medio ambiente, no sé, cosas que después van a tardar millones de años en degradarse, y ustedes las van juntando, las van sacando, las venden, se reciclan, las que se pueden. Sí, sí, sí. Es un trabajo, bueno. Sí, sí, para nosotros es un trabajo, para nosotros es un trabajo. Chicos, no me queda más tiempo, les quiero agradecer. Pero bueno, ¿cómo hacen? ¿Se acercan al galpón para llevar las donaciones? Sí, el galpón, tanto las donaciones como los materiales, digo, ya en 1178, estamos de mañana a las 8 y media, 11 y media, y de tarde, de 3 a 6 de la tarde. Estamos recibiendo papel y cartón, plástico, envases metálicos, aluminio, palata, vidrio y tetravitas. Ahí está. Colaboramos con los chicos y también estamos colaborando con el medio ambiente. Sí. Ojalá se solucione la docencia. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Así como con el galpón empezamos el trabajo que nos llevó más de un año para mejorar las condiciones de lo que estaban trabajando en calle, se logró. Hoy vamos a encarar el mismo proceso, regularizar las condiciones de laburo de los compas que están en el consulado. Chicos, muchas gracias. Bueno, no a toques. Nosotros continuamos aquí en la ciudad, nos vamos con otra.